Me dicen que sí. Me dicen que está listo ya. Señor, aquí está, ¿no? ¿Aló? Sí. Sí, ahí está. Te escucho. Está Guillermo Nigote, viceministro, viceministro, se me olvidó. Ah, del Invento Interior. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Quisiera saber de la salud de la isla. Bueno, gracias, Carlucho. Gracias una vez más por ser el medio a través del cual nuestra voz se alza en estos monopolizados micrófonos de los canales más retrógrados de las transnacionales de la manipulación mediática. Hoy estamos un poco apenados porque quería leerte el informe de salud, pero el compañero que lo hace se enfermó y no pudo traer. Nada grave, un poco de gripe, fiebre, un poco de tos, reforzamiento pulmonar, pero nada de lo que tengamos que preocuparnos. El problema es que estamos haciendo unas reuniones municipales para explicar el peligro de hacer reuniones de personas porque nos está golpeando mucho este aspecto en la cuestión del contagio. Guillermo, es que en Cuba se hacen muchas reuniones, se hacen muchas colas y ahí es donde está el problema. Tienes razón. Bueno, ya tenemos en los 168 municipios del país más de 3.523 trabajadores sociales explicando un poco cómo se transmite esta enfermedad. Incluso algunos de ellos la estarán transmitiendo sin darse cuenta, pero nada que no pueda vencer este pueblo, que es el pueblo de la de Mahagua, de Baraguá, del Grito de Yara, del Granma, del Juventud Rebelde, de los clasificados, de la revista Opina, de las cuquitas, de la revista Mujeres. Hoy somos más fuertes, Carlos, somos más fuertes, más enérgicos, más cumplidores y es por eso que vamos a eliminar este virus, al menos en un 75,3% ya para el mes de abril, en saludo al aniversario de la victoria de Girón, que fue además la primera derrota del imperialismo norteamericano en América Latina. Cambiando de tema, Guille, ya hay comida en las tiendas. Bueno, poco a poco hemos ido incorporando algunos productos normados, liberados, pero a la vez controlados y en rotación de ciclo corto, sobre todo los días impares de los años bisiestos. Es decir, que se debe normalizar paulatinamente la distribución. Y digo paulatinamente porque se llama Paula, la nueva ministra de la industria alimenticia. Un edificio que lleva más de tres años cerrado, pero ayer reabrió sus puertas en una emotiva ceremonia donde participaron varios de nuestros combatientes, jubilados, federadas y dos personas de la calle que se colaron en el acto para disfrutar del buffet. Ahora, lo que sí no podemos esperar, Carlucho, son resultados apresurados, volátiles, al azar, irresponsables, porque sería echar atrás una larga tradición de lucha y sacrificio que comenzó aquel glorioso octubre de 1868 y no paró hasta conseguir la emancipación de esta isla revolucionaria bloqueada y con el agua un día sí, otro no. A ver, vamos a ver si logramos para sintetizar lo que se llama comprimir. Me cuesta mucho trabajo lograr un dato preciso, algo. La ministra que usted mencionó, ¿va a dar comida o no? Esa es la respuesta. ¿Ella va a dar comida o no? Es la respuesta, lo que quiero. Una vez que entre el barco que trae el petróleo, que es el mismo barco que trae la leche en polvo y el pollo, porque en realidad tenemos un solo barco para todo y dependemos de él siempre, vaya que podemos decir que somos un país completamente embarcado, pues una vez que entre el pollo se irá distribuyendo, según indica la ministra, que es la máxima autoridad en este sentido. Ella sacará sus cuentas, repartirá lo que le salga del pollo y, como siempre ha sido en esta tierra de patriotas, de veteranos, de amas de casa, de instructores de arte, de maestros emergentes, de oportunistas del séptimo día o de machistas, leninistas, todos ellos dispuestos a entregarlo todo, a derramar su sangre, si es preciso, en la cola del pollo, perdón, en el proceso revolucionario de fundación de nuestra nación. ¿Qué decir? ¿Qué poderle preguntar? No, simplemente, gracias por nada. Nos vemos en una próxima. Esto está malísimo.